Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En este videotutorial vamos a describir la estructura de carpetas de OpenHub para aprender a movernos sobre ella y vamos a analizar en profundidad el archivo de configuración principal, el llamado openhub.cfg. Volviendo al manual de instalación que seguimos en el video anterior, el de Linux OS X, que yo ya tengo aquí abierto, vemos que tras los pasos de instalación de OpenHub nos encontramos con la sección llamada File Locations, esta de aquí. Vamos a detenernos un rato en este apartado y a comentar su contenido, pero antes de nada vamos a conectarnos a nuestra Raspberry Pi por SSH. A estas alturas el acceso por SSH lo tenéis dominado, ¿verdad? Ahora, volviendo a la wiki, vemos que el primer directorio de configuración que se comenta es el de Service Configuration, este de aquí. Aunque en realidad la ruta a la que hace referencia, esta, no es una carpeta, sino un archivo. Este archivo sirve para definir muchos de los parámetros con los que OpenHub arranca, por lo que, si bien no es un archivo que vamos a editar a diario, es importante entender qué significa cada parámetro y dejarlo bien configurado. Si abrimos el fichero escribiendo en el terminal de la Raspberry Pi sudo, espacio, nano, espacio, etc, barra, default, barra, OpenHub, nos encontramos con los siguientes parámetros configurables. User and group, HTTP y HTTPS port, Telnet port, Java, args, OpenHub, args y debug. Para hacer el tutorial lo más didáctico posible, vamos a centrarnos solo en user and group, java, args y debug, ya que el resto de parámetros es conveniente dejarlos por defecto. El primer parámetro, user and group, define qué usuario va a ser el dueño de los ficheros de OpenHub y bajo qué usuario se va a correr el programa. Como podéis ver, por defecto, OpenHub arrancará con un usuario específicamente creado para él, llamado OpenHub. Esto tiene ventajas desde el punto de vista de la seguridad, pero a cambio, cuando queramos editar un archivo desde nuestro usuario pi, tendremos que hacerlo usando sudo, porque pi no tendrá permisos de escritura sobre dicho fichero. Se recomienda no cambiar este parámetro si no tenemos cierta soltura con el tema de los permisos en Linux, así que cuidado. El segundo parámetro que nos interesa es el de Java, args, y a través de este parámetro le podemos indicar a OpenHub qué dispositivos USB serie tiene que pasar a controlar. Estos dispositivos serie se pasan a través del parámetro guión dgnu.io.rxtx.serialports igual, pero volveremos a ello cuando tengamos que instalar y configurar el binding de Z-Wave. El último de los parámetros que nos interesa, y este sí que lo vamos a usar más a menudo, es el de Debug. En el primer vídeo del curso definimos lo que era un archivo log, pero vamos a volver a revisarlo. Un archivo log no es más que un archivo de registro que dejan los programas en los que se puede ver cómo se están ejecutando y si hay algún error en ellos. Muchas veces, el nivel de detalle de la información que escriben los programas es configurable, ya que, cuando tenemos un problema, es mejor pedirle al programa que nos dé más información sobre lo que está pasando para que podamos resolverlo. Estos niveles de detalle tienen nombres predefinidos, trace, debug, info y error, y el parámetro debug de este archivo conmuta entre los niveles debug e info del programa. Es decir, si lo tenemos a yes, se escribirá más información sobre la ejecución de OpenHub que si lo tenemos a no. Por lo tanto, vamos a cambiarlo a yes, guardar los cambios con control más o, y salir de nano con control más x. El segundo directorio de File Locations descrito en la wiki es el de Site Configuration, y este sí que va a ser un directorio al que accederemos a menudo, porque es donde se encuentran los archivos de configuración de OpenHub. Si nos desplazamos desde el terminal a la carpeta en cuestión con el comando cd-etc-openhub y hacemos un ls, veremos que el directorio contiene dos subcarpetas y cuatro ficheros de texto, aunque el único elemento que nos interesa va a ser la carpeta Configuration. Entremos dentro de esta carpeta para ver su contenido mediante el comando cd-configurations. Si tecleamos nuevamente ls para ver su contenido, nos encontraremos con seis directorios y dos archivos de texto. Los ítems, persistence, rules y sitemaps los vamos a tratar más adelante en vídeos individuales, porque son partes básicas del sistema, pero es importante que estos cuatro conceptos os vayan sonando. Las carpetas Scripts y Transforms y sus conceptos no se van a desarrollar en este curso, son conceptos que pertenecen a un curso más avanzado de OpenHub, y por ahora os podéis olvidar de ellos. De los dos archivos de texto .cfg que vemos en etc.openhub-configurations, el fichero users.cfg sirve para definir diferentes usuarios y sus contraseñas con los que podremos conectarnos a las interfaces de usuario de OpenHub. Para definir un usuario y su contraseña, será suficiente con escribir sudo nano users.cfg y dentro del fichero podremos añadir un usuario con prueba igual a password prueba, pero no lo voy a guardar porque ahora mismo no es un tema muy importante. El archivo openhub-default.cfg, en cambio, es el archivo de configuración principal de OpenHub, el que tendremos que editar cuando instalemos un binding o queramos cambiar algo de la configuración del programa. Lo primero que vamos a hacer con este archivo es crear una copia del mismo llamada openhub.cfg a través del comando sudo espacio cp espacio openhub barra baja default punto cfg espacio openhub punto cfg Haciendo ls, vemos que hemos creado un nuevo archivo llamado openhub punto cfg. A partir de ahora, el archivo que editaremos será el openhub punto cfg, dejando el openhub default como copia de seguridad en caso de que algo vaya mal. Vamos a abrirlo para ver cuál es su contenido, así que teclead sudo nano openhub punto cfg. Nada más abrirlo, podréis ver en la zona inferior de nano, aquí, el texto dos mil y pico líneas leídas, pero no os asustéis, no tenemos que conocer ni entender las más de dos mil líneas del archivo de texto. Los parámetros que más nos interesan por ahora son los que se encuentran en el apartado general configurations y aunque podéis leer una descripción de los mismos en el propio archivo, vamos a explicar brevemente para qué sirven las opciones de folder y security. En folder se permite especificar cada cuánto queremos que se refresquen los ítems, sitemaps, rules, etc. Es decir, cada cuánto tiempo, en segundos, se va a comprobar si hemos metido ítems, sitemaps o rules nuevas en el sistema. Aunque por defecto todos los parámetros tienen el mismo valor, 10 segundos, es muy importante cambiarlos a los siguientes valores para no tener problemas cuando arranque el sistema. En ítems dejaremos el número 10, para sitemaps vamos a elegir 15 segundos como opción. Rules lo vamos a cambiar a 30, scripts lo dejaremos en 20 y por último a persistence le daremos el valor 12. Por último, el otro parámetro que vamos a describir es el de security, ya que activando esta opción podremos configurar el nivel de seguridad que le vamos a dar al sistema. Para el parámetro option de security tenemos tres posibles valores, on, external y off. El primero de ellos, on, obliga a los usuarios a introducir su usuario y contraseña cada vez que quieran usar el sistema, independientemente del dispositivo que usen o de la red desde la que se conecten. La opción external, en cambio, obligará a los usuarios a identificarse cuando se conecten al sistema desde fuera de la red local a la que pertenece OpenHub, por ejemplo, desde fuera de casa. Por último, la opción off, que es la que está puesta por defecto, no requiere que metamos nuestras credenciales para entrar en OpenHub. Como antes no hemos creado ningún usuario, vamos a dejar esta opción en off, pero acordaros de volver aquí cuando queráis darle seguridad al sistema. El resto de líneas que aparecen en el archivo OpenHub.cfg serán parámetros de configuración de los bindings que podemos instalar. Para irnos familiarizando con el fichero, vamos a buscar los parámetros que podemos configurar para el binding ZWave. Para ello, hagamos uso de la función de búsqueda de enano, a través del etajo de teclado Control W. Si en el campo de búsqueda escribimos ZWave y pulsamos Enter, nos llevará directamente a la zona de configuración de parámetros del binding. Esta. En este caso, vemos que este binding tiene dos parámetros. Port, que hace referencia al puerto en el que tenemos conectado nuestro pincho ZWave, y Hilltime. Una vez vista la forma que tiene el fichero de configuración principal de OpenHub, vamos a guardar los cambios que hemos hecho con Control O, pulsamos Enter y Control X para salir. Y por último, vamos a volver a la wiki para terminar de explicar la última ruta de file locations que es de nuestro interés, la de los log files. Como podéis ver aquí, los logs de OpenHub se encuentran en la carpeta var log openHub y por defecto en esta carpeta nos encontraremos tres archivos diferentes, los request.log, el events.log y el openHub.log. Si nos movemos a nuestra Raspberry Pi y tecleamos cd var log openHub, después de hacer un ls, veremos que nos encontramos los tres archivos que acabamos de citar, los request, el events.log y el openHub.log. En los request.log podremos ver las horas y las direcciones IP de los usuarios que se han conectado a nuestro sistema. En events.log se registrarán todos los eventos que han ocurrido en el bus de eventos, es decir, cada dato que ha recibido el sistema desde nuestros sensores y actuadores. Y por último, en openHub.log podremos ver los avisos y errores que OpenHub haya encontrado en su ejecución, que esperamos no sean muchos. Antes de finalizar el vídeo, y aunque no vamos a describir la carpeta en detalle, me gustaría mencionaros que los plugins o addons que añadamos a OpenHub se instalaran en la carpeta usr share openHub addons. Si bien no es una carpeta en la que entraremos mucho, es conveniente saber dónde se guardan los bindings para, en caso de error, comprobar que todo se ha instalado correctamente. Y con esto terminamos de describir la estructura de carpetas de OpenHub. El objetivo de este vídeo no es que os sepáis de memoria las rutas de cada carpeta, sino que tengáis un esquema mental de cómo está estructurado el programa y más adelante, cuando haya que editar algún archivo, sepáis en cuál de los distintos apartados tenéis que buscar. Recordad que la wiki de OpenHub está abierta a las 24 horas del día y que podéis volver a ver este vídeo tantas veces como queráis ante cualquier duda. Saludos y hasta el siguiente vídeo tutorial.